Mis amigas y amigos, en este micro vídeo aprenderemos a dibujar a Mafalda en homenaje a Kino. Bueno, este personaje maravilloso, lo primero es tener el esqueleto. El esqueleto o el modelo de Mafalda, básico, simple, es de dos cabezas, como puedes tú ver, ¿sí? Es pequeñita y de una cabeza grande. Bueno, después de que hiciste el boceto, vamos a repasarlo con lápiz, definiendo más los detalles. Entonces, procura no remarcar demasiado con tu lápiz para que después sea fácil borrar, porque después viene el paso del entintado, donde todo lo que hicimos al lápiz lo vamos a repasar con rotulador. Recuerda que estos tutoriales tú los puedes ir poniendo pausa o detenerlos para que vayas más lento. Bueno, borras tu lápiz y encima trazas la tinta. La tinta, por supuesto, la puedes hacer con un rotulador o la puedes hacer de forma digital, tal como lo estoy haciendo yo ahora. Lo puedes hacer en tu teléfono, en tu tableta o en una hoja de papel, no importa. Lo que importa es el resultado y que te diviertas dibujando. El último paso vendría siendo ponerle color, que lo puedes hacer con colores de lápiz, con colores de acuarelas, o bien digitalmente también, como lo estamos haciendo ahora. Hay muchas aplicaciones gratuitas para que le pongas color y dibujes en tu teléfono o en la tableta. Yo te recomiendo Sketchbook Pro, que además está disponible de forma gratuita, legal. Y ya lo sabes, nuestra amiga Mafalda tiene los ojos blancos, así que no lo olvides a la hora de colocar el color. Repasemos los pasos. Pasos muy sencillos. En primer lugar, pues tienes que definir el esqueleto. El esqueleto es el boceto primero. Después, el número dos, dibuja el trazo a lápiz. Es muy importante que este paso lo hagas ligero. El tres es repasar con tinta todo tu trazo. El paso número cinco es el color. ¿Por qué nos brincamos el cuatro? Bueno, espero que te hayas divertido con este videotutorial. Y ya lo sabes, si quieres ver los otros homenajes del gran maestro Kino, revisa el canal, porque hay otros dos homenajes que le hicimos al fantástico creador de Mafalda. Desde aquí mi admiración y un abrazo para todos ustedes. Ya lo sabes, nuestro mejor dibujo es el próximo. Pero este que estás haciendo ahora, disfrútalo intensamente dibujando a Mafalda en estos cuatro, que no cinco pasos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!